muy buenas noches cómo están tengan la más cordial bienvenida esto es coordenada sur a través de las pantallas de la vieja la como es habitual todas las noches del domingo saludamos en los estudios del canal a juan ramón quintana querido juan ramón un abrazo grande desde buenos aires cómo va todo qué tal andrés muy buenas noches domingo de carnaval pero nosotros nos mantenemos en la trinchera de coordenadas sur acá el carnaval creo que está pasando sin mucho sin mucho globo no sin mucha agua como corresponde ahorrando agua porque ha tenido un pequeño déficit en las lluvias así que todo bien por acá por la paz un gran saludo un abrazo para ti cómo estás andrés que tenemos para esta para este programa de coordenadas sur gracias juan ramón y por acá te digo que entró estos últimos días un frente frío en buenos aires y pasamos de más de 30 grados a poco más de 10 así que cambio drástico en la temperatura cambios drásticos y situaciones drásticas atravesamos también en los últimos tiempos no sólo en américa latina sino en todo el mundo y hoy vamos a hablar un poco y a profundizar un poco sobre este tema algo que es habitual coordenada sur el avance de las extremas derechas por supuesto también las votaciones importantes y las retomas del poder que tuvieron espacios políticos progresistas de centro izquierda como los querramos llamar y hoy vamos a volver a charlar sobre perú juan ramón hace tiempo que lo dejamos de lado y me parece interesante que podamos analizar algunas cuestiones de la política internacional de dina boluarte también un comentario del presidente de lula da silva y si nos da tiempo abordar alguna cuestión de la guerra en europa en medio de lo que desde mi perspectiva es esta tercera guerra mundial en la que estamos inmersos diría que casi sin darnos cuenta cuando te parezca arrancamos bueno entonces empezamos con el perú cuál es el escenario que se está viviendo en el perú después de casi dos meses de paros continuos represión más de 60 muertos como consecuencia del uso de armas letales por parte de las fuerzas armadas y la policía comisiones de derechos humanos sobre el gobierno de boluarte y por supuesto el sistema político lavándose las manos en medio del charco de sangre resistiendo toda posibilidad de recortar su mandato de transitar hacia nuevas elecciones cierre del congreso y apertura a una asamblea constituyente ni un paso atrás el sistema político peruano porque detrás del sistema político peruano están las bayonetas querido andrés así es juan ramón estaba estaba revisando la cantidad de muertos y la comparación por la por represión estatal con otros procesos políticos en la región y te diría que es casi inédito el registro que tiene dina boluarte ante la indiferencia internacional no como no es un gobierno de izquierda o progresista el régimen de dina boluarte me parece directamente dictatorial por el nivel de represión que que ha estado implementando pasa casi desapercibido claro pasada la restauración conservadora e instalados algunos gobiernos de centro izquierda en américa latina enfrenta dina boluarte algunas dificultades económicas la primera y que ya la hemos visto económicas diplomáticas la primera y que ya la hemos visto bastante fuerte con o muy fuerte con el gobierno de andrés manuel lópez obrador que también tiene una postura geopolítica interesantísima lo hemos visto varias veces pero no nos cansaremos de resaltarlo vamos a ver en este caso porque tenía que pasar la presidencia poten pro tempore de la alianza del pacífico tenía que pasar de méxico a perú esto declaraba dina boluarte en la semana algunos líderes y algunos congresistas siguen llevando una narrativa falsa hacia el exterior indicando que acá ha habido un golpe de estado desde el congreso y no un golpe de estado producido por el ex presidente pedro castillo respecto de la alianza del pacífico en enero de este año perú debía haber asumido la presidencia pro tempore sin embargo por esa situación política del presidente del norte de méxico hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la alianza pacífico porque simplemente por seguir apoyando al ex presidente que dio el golpe y además que tiene carpetas fiscales y ahí están en investigación no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la alianza del pacífico también queremos decirle al presidente amlo de que un tema político es un tema político pero un tema del desarrollo de los pueblos a través de las alianzas como en esta la alianza del pacífico es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos creo que una mirada política no puede cerrar el camino del desarrollo de nuestras hermanas y hermanos que comprenden en ese bloque de la alianza del pacífico Juan Ramón mientras preparaba el programa veía esta derecha o ultraderecha continental tiene hasta una gestualidad autoritaria es bien es bien marcada la el autoritarismo que se ve a través de esa gestualidad Juan Ramón explícame cómo es que porque nosotros en la izquierda decimos que hubo un golpe contra pedro castillo y la derecha dice que pedro castillo dio un golpe al tratar de disolver el congreso cómo se puede dar un golpe sin fuerzas armadas sin el apoyo de la policía sin el apoyo del congreso cómo se sostiene esa narrativa derechista Juan Ramón me podés explicar un poco eso bueno es la misma narrativa Andrés que hoy día la derecha en Bolivia tiene respecto a aquello que no ocurrió según ellos en Bolivia que en Bolivia no ocurrió un golpe de estado el pronunciamiento de las fuerzas armadas al mando de Calimán fue simplemente una escenificación delirante que no existió no existió la rebelión armada de la policía no existió la movilización social pagada en las calles es decir no el la la señora Áñez no se consagró presidenta interina en medio de la del vacío de la asamblea legislativa eh los curas no intervinieron no hicieron nada eh se quedaron simplemente celebrando misa la la derecha con mesa y sus y sus y sus compadres no operaron para eh desplazar eh y para quebrar un gobierno democrático. Eso no ocurrió. La narrativa es que no ocurrió. No se quemaron las casas de toda la sucesión constitucional. Para nada, no se quemaron los tribunales electorales incentivados por Mesa. En Bolivia no existieron los muertos en Sencata y en Sacaba. Ese es un invento masista. No hay heridos, no hay muertos, no hay masacre. No se instaló el gobierno de Áñez. Esa es parte del delirio de la izquierda boliviana. En el Perú ocurrió lo propio. Castillo dio un golpe de estado y el resultado es que el que salió del gobierno fue Castillo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entendemos que él haya dado un golpe de estado para salir? Y resulta que la señora Boluarte hoy es presidenta constitucional después de la salida de un presidente constitucional y las Fuerzas Armadas hicieron el trabajo sucio para la señora Boluarte. Por eso te decía las bayonetas detrás del régimen de Boluarte. Y entonces... El otro día. Claro, Boluarte Andrés hoy día se cree como una presidenta democrática. Cree que ha asumido el poder democráticamente. Y en realidad ella es resultado de un golpe de estado congresal que lo ha bancado, que lo ha desplazado, que ha generado un vacío de poder desde el Parlamento con apoyo poderosísimo de los medios de comunicación, represión de por medio de la policía y las Fuerzas Armadas. Y el presidente AMLO con toda razón no se resiste a no entregar a entregar la secretaría pro tempore de este acuerdo de la Alianza del Pacífico porque no la reconoce en su en su constitucionalidad democrática. El presidente AMLO no puede entregar esta institución multilateral a un gobierno que ha nacido en las entrañas de un golpe de estado. Eso significa legitimar la presidencia de la señora Boluarte y yo creo que el presidente AMLO no se parece en nada a Luis Almagro. El presidente Gustavo Petro de Colombia también hizo un comentario esta semana que pasó sobre la movilización de un grupo de policías en Lima y esto generó un gran conflicto diplomático. Vamos a verlo. ¿Y recuerdan ayer unas imágenes que llamaron la atención de muchos como la policía se había formado en el paseo de los héroes navales luego marchado y cantado? Los estamos viendo en las imágenes. Vamos a escucharlos un instante. Ahí los ven. Ese es el despegue que vimos anoche. Bueno, les contamos que el presidente de Colombia Gustavo Petro no tuvo nada mejor que hacer que arremeter contra la imagen de la Policía Nacional de Perú comparando a estos efectivos que marchaban, que cantaban, que no empuñaban ningún tipo de arma con los nazis. Vamos a ver lo que dijo. Marchan como nazis contra su propio pueblo rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura. Todos los gobiernos de América Latina que firmaron ese tratado incluido además el gobierno de los Estados Unidos deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y hacerla aplicar allí donde se viola. Y ahora vamos al Congreso de Perú Juan Ramón porque Petro es declarado por la Comisión de Relaciones Exteriores como persona no grata. Policial. Como una exhortación a la Cancillería a hacer lo mismo la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso declaró persona no grata al presidente de Colombia Gustavo Petro. No vamos a aguantar y soportar ese tipo de declaraciones de un presidente. Lamentables expresiones realmente vergonzosas comparadas a la Policía Nacional de Perú con tropas nazis. Yo diría propio de un guerrillero debe dinamitar a una región, a un país. Señor Petro no tiene por qué estar indiscuyendo sus narices en el Perú. Actuaban como nazis las guerrillas de las que él formó parte donde él defecaba sobre los secuestrados colombianos igual que Evo Morales sin pedirle el ingreso al país. Evo Morales siempre ahí presente. Recordemos que hay 60 muertos o más en la represión de Perú y lo que termina poniéndose en escena es que lo no grato es el comentario esto me parece significativo ¿no? Lo no grato que está en el debate público de Perú es una declaración del presidente de Colombia no que haya 60 muertos no son dos o tres Juan Ramón son más de 60 por la represión estatal y lo no grato es una declaración incómoda del presidente Gustavo Petro que también le molesta a Keiko Fujimori me parece que estuvo reunida esta semana con Dina Boluarte me parece que también es sintomático de lo que es la base de sustento de esta dictadura de Dina Boluarte la posición de Keiko Fujimori que pasamos a ver a continuación Con referencia a la crisis de injerencia internacional que hemos visto yo lo único que quiero señalar en estos momentos sobre todo después de las declaraciones del señor Petro le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú el Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro muchas gracias bueno Juan Ramón yo le recomendaría a nuestras derechas latinoamericanas que cuando gobiernan no saquen el ejército a las calles para masacrar al pueblo esta indignación también de Keiko Fujimori podría aplicarla a cuestiones más trascendentales como el respeto por la vida la dignidad y los derechos básicos fundamentales de su sociedad digo de onda bueno pero Andrés la declaración de la presidenta de la señora Boluarte de la canciller que ha ido a hacer trámites y que ha ido prácticamente a llanar cualquier duda en Washington y luego la posición de estos diputados en el parlamento peruano y la declaración de la señora Keiko Fujimori en realidad expresan la misma doble moral de toda la derecha latinoamericana ¿en qué sentido? es que resulta que expresan un acceso súbito de nacionalismo de defensa de sus soberanías nacionales ¿no? y que nadie tiene que entrometerse en los asuntos internos en la primera yo creo que aquí hay que poner en consideración un primer dato ¿de qué defensa nacional o de los intereses nacionales habla esta derecha si esta derecha ha cultivado sobre sus hombros una cultura de enajenación de sus recursos naturales de su política exterior de su política interna ¿no es cierto? la han hipotecado al actor hegemónico hemisférico acá la primera cosa entregan capitulan ideológicamente ante Washington subastan los recursos naturales que es de todo el pueblo en favor de las empresas transnacionales que saquean el oro la plata el gas el petróleo etcétera etcétera a precio de gallina muerta se someten a los imperativos de la política exterior de los Estados Unidos ya sea para las guerras que Estados Unidos lleva adelante en cualquier lugar del mundo sea para blanquear gobiernos paralelos como el de Guaidó por ejemplo a través del grupo de Lima ¿no es cierto? o para crear entidades paralelas para desvertebrar la unidad de América Latina con con el tema vinculado a ProSur por ejemplo ¿no es cierto? Piñera y y y y sus atláteres regionales compitiendo con UNASUR es decir ¿de qué de qué defensa de política exterior están hablando? ¿de qué política exterior están hablando? ¿de qué de qué de qué país están hablando? Si si toda su conducta si paya es entreguista antipatriótica antinacional y ahora imagínate ahí haciendo saltar alarmas ¿no es cierto? nacionalistas simplemente por una por una declaración del presidente Petro a quien todo un congreso lo declara persona no grata es decir ¿qué manera más torpe de aislarse? ¿qué manera más torpe de enfrentarse a la región? ¿qué manera más torpe de defender ni siquiera los intereses peruanos? porque el Perú no le pertenece a la nación peruana hoy Juan Ramón te voy a proponer ahora algo más bizarro aún vamos a ver hay un grupo de periodistas que investigó un solo hecho de represión producido en Ayacucho y con mucho detenimiento no lo vamos a ver completo pero vamos a ver un pequeño fragmento adelante el 15 de diciembre pasado la ciudad de Ayacucho se convirtió en un escenario de confrontación y muerte a partir del análisis de documentos videos y testimonios IDL reporteros ha podido reconstruir cómo y de qué manera murieron seis de las diez personas fallecidas durante la jornada de movilizaciones y a partir de las dos de la tarde en el primer sector un grupo de manifestantes lanzó piedras desde el sitio arqueológico de Conchopata cercano a la avenida de ejército la policía lanzó bombas lacrimógenas para contener la protesta unos minutos después una patrulla de 11 militares se ubicó frente a la reja que dividía a los manifestantes de la pista de aterrizaje tres de ellos apuntaron con sus armas en esa dirección a las 2 y 5 de la tarde a las 3 y 14 de la tarde un contingente de 30 soldados llegaron a esa zona por el grifo primax e hicieron correr a los manifestantes poco después los militares ingresaron a una calle aledaña que lleva a prolongación a mancaes en ese sector estaba el estudiante de mecánica automotriz clima rojas garcía de 22 años un video captó el momento en que los manifestantes huyen de una ráfaga de disparos rojas quedó tendido del suelo había recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego en el toro una cámara de seguridad registró su traslado a las 13 y 23 de la tarde rojas fue cargado por los manifestantes quienes lo llevaron con dificultad hasta el grifo primax ahí se encontraron con los disparos de una patrulla militar y dejaron el cuerpo de rojas carajo ¡No, no, no! Con imágenes que nos remiten al plan Cóndor es tremendo y hay que pararse y pensar creo yo Juan Ramón porque si nosotros analizamos la cobertura mediática hegemónica de las últimas décadas las únicas dos dictaduras que hubo en América Latina fueron las de Evo Morales que se negó sistemáticamente a sacar a los militares a las calles y las de Nicolás Maduro y esto pasa desapercibido, no lo muestra nadie y fíjate lo que dice, lo que decía Dina Volvarte sobre hechos como estos Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur del Perú Esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas Es tremendo Juan Ramón, un trascendido habrían ingresado y esto ocupó gran parte del escenario simbólico y de la discusión pública en Perú el supuesto armamento que ingresó desde Bolivia a Perú promovido además por Evo Morales, vamos a verlo después del corte y la presidenta en ejercicio sentándose frente a las cámaras y diciendo que las muertes de los ciudadanos las generaron ese armamento y no la represión de las fuerzas armadas que ella mandó a la región No, creo que sí, uno debiera sorprenderse, debiera indignarse pero esta es la conducta política constante de la derecha cuando se enfrenta a la protesta social Lo primero que se hace es que hay una derecha independientemente de la fuerza política todas se alinean a una misma narrativa, a un mismo discurso que es la defensa, la defensa de la democracia, la defensa de la patria y acto seguido defienden a rajatabla el comportamiento criminal, genocida de fuerzas armadas o de policía y te dicen, hemos tenido una conducta sacrosanta de la policía y de las fuerzas armadas ellos no han disparado un solo tiro jamás sacaron a relucir sus fusiles ¿no es cierto? y resulta que tienes 60 muertos en el Perú 37 muertos acá en Bolivia 500 heridos pero resulta que las fuerzas armadas no salieron a las calles no usaron sus armas de fuego siempre son terroristas a los que se enfrentan además exacto y a continuación la tercera línea narrativa es que son los terroristas los que han disparado contra las fuerzas armadas aunque no exista un solo herido en las fuerzas armadas como ni en la policía como ocurrió con Sencata y Sacaba pero son los salteños terroristas son los masistas los terroristas ¿no es cierto? y entonces hay que justificar la represión estas derechas lo que han hecho desde hace mucho tiempo es justificar la represión es justificar el asesinato es justificar darle legitimidad ¿no es cierto? al gatillo fácil al genocidio ¿por qué? porque los indios no cuentan Andrés los indios no tienen derechos humanos los obreros los campesinos los gremiales los indígenas carecen se vacían sus derechos humanos ante esta construcción narrativa de que ellos son comunistas narcotraficantes terroristas que es la narrativa que además está llevada a la práctica cotidiana que viene que fluye desde las entrañas de Washington pasa por el departamento de estado el pentágono comando sur para llegar a nuestras fuerzas armadas y a nuestras policías a las que ya no les tiemblan la mano para masacrar ¿por qué? porque han recibido el beneficio ¿no es cierto? ideológico de los Estados Unidos en términos de entrenamiento capacitación venta de armas etcétera etcétera y además la bendición y el apoyo político de estas derechas que no tienen la menor no tienen el menor reparo para estos banquetes sangrientos en nombre de una supuesta defensa de la democracia y al final del día para terminar enajenando a nuestros países y entregando nuestros recursos naturales a las grandes empresas transnacionales yo creo me gustaría que ahí vamos a ver la imagen de nuevo me parece que esta imagen es fuerte Juan Ramón la de me refiero a esta la de los militares frente al cuerpo inerme de la víctima fatal ¿no? sí el desprecio me parece a ver si estoy exagerando pero me parece que hay un desprecio por la víctima o sea pasan armados es una persona que ha estado desarmada apenas ahí vemos a uno de los oficiales que le toma el pulso para ver si tiene vida constata que está muerto interpreto y abandonan la escena ¿no? no hay una comunicación no sé para llamar a a alguien a que recoja el cuerpo no hay ningún interés por la víctima fatal me parece que esto también tiene que generar algún tipo de reflexión no puede ser Juan Ramón que nuestra vos tenés formación militar que nuestras fuerzas armadas estén abocadas a dispararle con fusiles de asalto a población civil desarmada nada más allá de que le hayan tirado una piedra de que haya habido una confrontación entendemos lo que es la proporcionalidad de la fuerza y lo que es el manejo de material antidisturbios no puede ser que nuestras fuerzas armadas estén en pleno siglo XXI como lo estuvieron en Bolivia después del golpe de estado disparándole a civiles desarmados ¿no? hemos retrocedido décadas y me parece lamentable y me parece lamentable también además el desprecio que podemos ver ahí cuando por los efectos de los disparos de armas de fuego con balas de plomo ocurren este tipo de tragedias pero bueno en esas estamos y parece que no hay ninguna escandalización la OEA no ha dicho prácticamente nada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los medios hegemónicos del continente no tienen ninguna indignación con esto que está sucediendo en el Perú en fin yo vuelvo un poco a provocar digamos el debate Andrés acerca de la represión de la masacre del genocidio no solamente en el Perú en Bolivia y en otras regiones de América Latina tú sabes más que nadie que las represiones la guerra civil las guerras internas en Centroamérica han costado miles y miles de víctimas en Guatemala 200 mil personas la mayoría indígenas han desaparecido comunidades enteras han cometido las fuerzas armadas los famosos caibiles guatemaltecos han cometido las mayores atrocidades entrenados ¿no es cierto? por oficiales salidos de la guerra de Vietnam bueno pero aquí aquí el tema pasa también por decisiones políticas tanto de Boluarte como de Áñez como de de Sánchez de Lozada y otros para utilizar las fuerzas armadas en la represión interna es decir para usar las fuerzas armadas en conflictos sociales aquí lo que hay que lo que hay que analizar es eso ¿por qué? yo me enojo yo me enojo perdón yo me enojo con me enojo con esos con esos funcionarios en uniforme pero obviamente lo que vos decís es correcto claro por ahí las dos cosas claro porque además y ustedes los argentinos más que nadie saben han pasado por una experiencia terrible ¿no es cierto? al ver desaparecer a sus familiares a los hijos a los nietos una una represión sangrienta 30 mil argentinos en la dictadura de Videla y sus compadres ¿no? por esto por esto de usar a las fuerzas armadas cuando no se las debe utilizar porque sabes que de alguna manera las fuerzas armadas están entrenadas para otros escenarios que no son ni los conflictos políticos ni la protesta social ni mucho menos digamos los desórdenes callejeros ¿no? entonces aquí hay un tema de fondo ahora las propias fuerzas armadas no pueden tampoco lavarse las manos porque porque hay un alto mando que tiene toda la autoridad institucional para decir no vamos a salir ¿no es cierto? porque nuestra función constitucional no nos permite llegar a usar las armas para enfrentar un conflicto para eso está la policía para eso se entrenó la policía para administrar los desórdenes sociales la protesta etcétera etcétera utilizando obviamente proporcionalmente la fuerza pública pero cuando salen las fuerzas armadas sabemos que van a matar ¿ya? ya existe ¿no es cierto? una predisposición de las propias fuerzas armadas para matar y este es el drama y entonces son corresponsables los altos mandos porque los altos mandos tienen la obligación de de decir no voy a sacar mis fuerzas armadas porque corro el riesgo de que los soldados disparen los oficiales disparen no están entrenados para administrar este tipo de fenómenos en las calles por lo tanto a estos altos mandos que no han tenido la suficiente entereza profesional no la integridad moral el 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 estos señores tienen que ir a la cárcel por responsables de esas masacres junto a sus compinches del sistema político de los presidentes que están ordenando no es cierto que salgan a matar a la gente muy bien hacemos un corte te parece Juan Ramón y después yo quiero te propongo que repasemos algunas declaraciones de las últimas semanas que me parece importante por ahí ya las vieron pero no me parece que no está de más repasarlas que tiene que ver un poco también con esta situación de crisis interna en Perú y la responsabilización supuesta de la izquierda boliviana o del caso de Evo Morales al regreso del corte seguimos en coordenadas viendo la situación del Perú y te quería proponer ahora Juan Ramón un testimonio que hizo una diputada chilena de ultraderecha Chiara Barquesi mezclando a Evo Morales porque claro esto que sucede en Perú también obviamente que forma parte de una batalla geopolítica continental vamos a ver a la diputada desde Chile el gobierno resaltó la visita de Petro diciendo esta visita es muy importante para fortalecer la democracia a nivel continental pero no han dicho nada sobre la injerencia de Evo Morales en el sur del Perú que se ha convertido en un verdadero campo de batalla y que solo ayer cobró 18 vidas la injerencia de Evo no ha sido solo ideológica ha enviado agitadores bolivianos en un número indeterminado y el mismo ha ingresado al sur peruano fomentando la creación de la nación aymara también se cuenta con información sobre envío de armamento de contrabando la pregunta es ¿por qué el gobierno no ha dicho nada? ¿acaso Evo está infiltrando operadores ideológicos también en el norte chileno? no olvidemos que el plurinacionalismo tiene como objetivo crear la nación aymara compuesta por los miembros de esta etnia tanto en el sur de Perú en el norte de Chile y obviamente en Bolivia he dicho gracias señor presidente Ahí va ya la plurinacionalidad es una amenaza esto sucedía lo reitero hace varias semanas pero me parece interesante que lo mantengamos lo tengamos bien visto y lo mantengamos en nuestra retina después bajo esta misma lógica en el canal Panamericana de Perú invitan al diputado boliviano Ormachea que va a ir por el mismo lado con amplia difusión le dieron mucha difusión al tema vamos a ver Evo Morales que acompañó esta campaña del señor Castillo que se le veía muy cercano al gobierno al programa de Vladimir Serrón y demás pero que hoy ya el estado peruano tomó una decisión respecto de él hace varios días José Manuel Ormachea diputado boliviano está en la línea esta mañana con nosotros queremos darle la bienvenida y agradecerle por supuesto por estos minutos de conversar respecto a este tema bienvenido señor Ormachea buenos días estimada un saludo para todos los peruanos desde acá desde la sede de gobierno de Bolivia desde La Paz atento a todas tus preguntas lo primero que quisiera preguntarles cómo define a Evo Morales como un operador político en América Latina que además encuentra qué tipo de bases para lograr lo que muchos comentaban en la nota o tener un objetivo claro respecto de crear un partido un nuevo partido político evidentemente Evo Morales tiene una intención que ya es evidente de generar sus obras generar caos generar luto y muerte en cualquier país de Latinoamérica y del mundo en el que sus tentáculos sus garras lleguen ¿no es verdad? le está tocando esto al sur del Perú y es por eso que la compulsión se está dando de esta manera ¿no? obviamente ya lo hemos dicho lo hemos denunciado así en varias oportunidades Evo Morales tiene obviamente contactos con el crimen transnacional organizado es decir él es un criminal internacional ¿no? ya se lo puede catalogar como un terrorista a nivel regional ¿no? y que probablemente quiere hacerse a la Bimael Guzmán al Sendero Luminoso como lo que ha sufrido el Perú durante tantos años ¿no es verdad? uno de los canales más vistos de Perú Juan Ramón otra vez Evo Morales el Bin Laden Andino y muy muy ponzoñosamente el diputado Ormachea lo pone al lado de Emael Guzmán ¿no? algo que es bien sentido dentro de la sociedad peruana bueno pero a ver Andrés yo creo que hay que hacer un par de apuntes sobre estas declaraciones ¿no? que rayan obviamente en lo insólito en el absurdo en la ignorancia ¿no? ofensiva porque es una ignorancia que ofende el sentido común ¿no? decir que Evo Morales está creando en el norte chileno la plurinacionalidad con los aymaras como amenaza al Estado primero la pobre la pobre diputada ¿no? chilena lo primero que tiene que hacer es probablemente acercarse a alguna información básica elemental para tratar de entender lo que significa un Estado plurinacional yo creo que el mayor defecto de estos de estos representantes de la ultraderecha ¿no? es es la ignorancia ¿no? esta ignorancia como te digo ofensiva ¿no? que quieren suplirla obviamente con la denostación con la calumnia etcétera etcétera estaba camino precisamente a construir una sociedad más democrática con una constitución que se transforme de una constitución ultraliberal pinochetista dictatorial a una constitución democrática de signo plurinacional que básicamente es el reconocimiento a la diversidad pero claro la la dama la dama chilena ¿no es cierto? a partir de estos odios viscerales de la carga racista y el desprecio por los pueblos indígenas puede decir cualquier barbaridad lo mismo que este diputado Ormachea ¿no? puede cargar con todo el arsenal de su rencor de su bronca de su odio visceral ¿no es cierto? contra Evo Morales utilizando los argumentos que no solamente fluyen sobre el cerebro de las fuerzas armadas y de las policías en América Latina sino también sobre el cerebro de estas fuerzas políticas ultraderechistas Ormachea en realidad lo que está haciendo es replicar el discurso de Sánchez Versailles ¿no es cierto? es replicar el discurso de Mike Pompeo el discurso de Bolton lo que pasa es que estas ultraderechas Andrés y hay que decirlo con la mayor firmeza y claridad se han convertido desde hace muchísimo tiempo en los perritos falderos de Washington es decir no tienen la menor hidalguía ¿no? para reconocer que son incapaces impotentes inútiles para construir finalmente un programa político nacional de derecha ¿no es cierto? un proyecto alternativo a estos proyectos progresistas de izquierda nacionalizadores no tienen ninguna capacidad lo único que les queda es la difamación la calumnia el insulto su programa es ese el golpe de estado bajo la hipótesis de que las democracias están siendo amenazadas por las hordas masistas que las democracias están siendo amenazadas por los populismos radicales esto es este este es el triste destino de estas fuerzas de derecha que sistemáticamente están recibiendo golpes ¿no es cierto? políticos donde más duelen porque no entienden a sus sociedades no entienden a sus pueblos no entienden la construcción de sus estados y fíjate el dato y termino con esto cuanto más jóvenes son están más alejados del conocimiento de la diversidad ¿no es cierto? de las culturas de sus pueblos son unos ilustres marcianos que no saben dónde viven te comento que después de la fantástica locución del diputador Machéa en la televisión de Perú comenzó a tener un nuevo seguidor en su Twitter un seguidor peruano que lo vamos a ver ahora en pantalla en la asamblea del Perú si tú te sientes originario pues originario será la papa el hoyuco la oca eso es originario nosotros los que nacemos en esta tierra somos originarios del Perú y amamos a nuestra bandera y pagamos nuestros impuestos déjense de hablar de originario y la bandera del Tahuantinsuyo que fue una bandera ganada en un concurso radial de radio Tahuantinsuyo hace décadas atrás y en el 2009 en Bolivia la huifala ese mantel de chifa fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos ¿hay algún boliviano acá? ¿hay algún boliviano que le moleste mi declaración? vale mantel de chifa presidente si para pedir que el congresista Liz Arzaburo retire la frase mantel de chifa refiriéndose a un símbolo que representa muchos pueblos no hace falta insultar para hacer valer un punto y me da pena la falta de personalidad de un peruano que finalmente habla como un español por favor presidente ponga usted orden gracias vamos a continuar hay que ser tan sinvergüenzas y miserables y cobardes para querer agreder a todo un pueblo a todos los quechuas a todos los aymaras a todos los pueblos originarios eso no lo vamos a permitir esa cuenta es pendiente señor su racismo su racismo no va a pasar aquí usted cree que es fácil ofender a un pueblo olvídese qué pena Juan Ramón me podría gastar un buen rato agarrándomela contra este diputado y diciendo de todo pero la verdad que me termina dando pena que no sé que en nuestra América Latina haya representantes en ese nivel no me parece que no nada no aporta nada es lamentable bueno por eso cada día van cosechando derrota tras derrota Andrés aquí el MAS en Bolivia está gobernando más de 15 años ¿sí? y me temo más allá de que yo soy obviamente un militante del MAS me temo que a pesar de los conflictos internos de las discrepancias el MAS va a seguir gobernando este país porque no es un problema del MAS aquí hay un problema ¿no? de reivindicación de derechos aquí en Bolivia en Chile y en el resto de América Latina está despertando ese sujeto social ¿no es cierto? ese sujeto histórico que ha estado persistentemente oprimido reprimido desaparecido y son los pobres son los humildes y estos y estos señores son incapaces de entender la victoria descomunal de Lula en el Brasil después de lo que la ultraderecha los gringos bolsonaristas etcétera etcétera intentaron hacer con Lula y lo tienen a Lula de vuelta ¿no es cierto? lo mismo que trataron de hacer con Correa en el Ecuador y hace 15 días el pueblo ecuatoriano ha reivindicado la fuerza política de la revolución ciudadana hoy día el presidente Correa tiene 38% de apoyo popular en el Perú sin vivir en el Perú y el presidente Lazo que hoy día gobierna perdón en el Ecuador y el presidente Lazo que gobierna el Ecuador tiene 8% ¿cómo explicas que un expresidente hoy día tenga cuatro veces más apoyo popular que un presidente que está ejerciendo el poder y está languideciendo y lo mismo con López Obrador López Obrador ha sido víctima de la mayor infamia de esta derecha mezquina racista ¿no es cierto? proimperial en México y después de tratar de liquidarlo políticamente resulta que es el mejor presidente seguramente después de Benito Juárez de México y les ha ganado de lejos y les gana de lejos en todas las disputas electorales por eso de alguna manera me alegro tener ormacheas en la ultraderecha me alegro tener dorias medinas mesas camachos ¿no es cierto? en esta ultraderecha ¿no? que está vacía de ideas y una ultraderecha que vive simplemente al calor de sus vísceras y que es incapaz de comprender el fenómeno político social cultural de nuestros pueblos y para cerrar estos que son testaferros baratos que se venden por un plato de lentejas a los gringos no están entendiendo que sus patrones históricos todos los días están palideciendo ante la emergencia de nuevas fuerzas de nuevos proyectos internacionales el declive de los estados unidos es de tal magnitud ¿no es cierto? no solamente en américa latina sino en el mundo que al final del día estas ultraderechas van a quedar tan huérfanas que nunca se van a dar cuenta de que sus patrones están tendiendo a desaparecer ¿ah? porque los neoliberales tuvieron su época de oro con los Bush con los Reagan con los Obama con los Trump hoy con los Biden ¿no es cierto? en plena en pleno crecimiento emergencia de otras potencias hoy día hay otras potencias que van a empezar a reemplazar a la potencia colosal que ha tenido parte del siglo 20 y parte del siglo 21 que son los Estados Unidos cuando se eclipse el poder de los Estados Unidos ¿cuáles van a ser los amos de estos señores? Buena pregunta Juan Ramón esta semana también habló el presidente Lula a propósito de que lo nombrabas y tiene que ver con toda esta construcción de la política del odio me parece que lo que decías antes de que no tienen proyecto es la clave porque el único proyecto que tienen parece que es insultar a la huipala y cosas por el estilo vamos a ver una declaración que hizo Lula con el canal CNN Brasil que quiero destacar el papel del canal CNN Brasil que jugó un papel muy importante en el proceso de tratar de que el país pueda salir de lo que es el neofascismo bolsonarista vamos a ver creo que está en portugués pero creo que se va a entender fácil un fragmento muy chiquito de lo que le decía Lula a CNN vamos al primer tema Lula comparó Jair Bolsonaro a Hitler y Mussolini el presidente afirmó que la negación de la política en los últimos años permitió la elección de Bolsonaro nunca nunca se negó tanta política como se negó en estos últimos 15 años y cuando se nega política el resultado es ese Bolsonaro es Hitler es Mussolini acá está el odio la negación de la política por eso la reflexión que poníamos en pantalla muy breve ¿a qué lleva? a la insurgencia del fascismo porque si los políticos no sirven vienen estos outsiders que no tienen proyecto político programático pero sí una impronta de odio de anticomunismo de antievo de antiplurinacional de cualquier cosa que pueda vincularse con cualquier esfera progresista esta declaración de Lula me hizo acordar algo que me declaró el periodista Altamirano Borges en el documental El Odio muy similar un concepto muy similar que también incluye el papel de los medios de comunicación en la construcción de estos escenarios simbólicos que me parece fundamental ponerlo sobre la mesa porque al diputado Ormachea lo puso en el aire para que diga esos delirios uno de los principales canales de Lima que tiene una dictadura mediática monumental pero dicho sea de paso en Brasil pasó algo similar para que Bolsonaro pueda llegar al poder vamos a ver como nos lo decía Altamirano Borges en este momento fue batiendo fue batiendo fue batiendo fue batiendo y eso fue creando un clima de criminalización de la política que es propio para el fascismo cuando la política no sirve viene el fascismo esto es Hitler esto es Mussolini Bolsonaro es fruto de eso Bolsonaro es cria de la media bueno 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 yo con eso me voy despidiendo me parece excelente la explicación que nos hacía Altamirano Borges y también poner el énfasis también en el trabajo de los medios de comunicación porque es muy importante para construir estos escenarios simbólicos y lamentablemente en todo nuestro continente los medios de comunicación que han jugado en estas últimas décadas en favor de las clases dominantes han cumplido desde mi perspectiva un papel nefasto y fundamental en la insurgencia de este tipo de escenarios neofascistas no con toda con toda razón Andrés efectivamente me temo que las redacciones de los grandes medios han pasado a reemplazar los cañones de los de los tanques los golpes de estado hoy día no se fraguan no se reconstruyen no es cierto en los cuarteles los golpes de estado hoy día tienen otros estados mayores y otros actores han diversificado Andrés a los actores golpistas hoy en América Latina los golpes de estado hoy día tienen la característica justamente de no ser tan yo diría de no replicarse no es cierto en el pasado hay una diversidad de actores que cada uno contribuye con diversa intensidad en distinto campo pero en realidad son actores convergentes y que favorecen el golpismo ahí están las iglesias con sus medios de comunicación con sus narrativas y sus discursos anticomunistas ahí están las ONG que son igual perritos no es cierto falderos de los poderes hegemónicos financieros globales ahí los tenemos obviamente en la primera línea a los medios de comunicación etcétera etcétera estamos viviendo hoy día una transformación también del poder hegemónico si nos vamos a vamos a contemplar simplemente la historia por lo que fue y no por lo que está cambiando nos van a sorprender con toda seguridad pero y entonces querido Andrés nos hemos quedado cortos en el tiempo teníamos la posibilidad de repasar un poco el conflicto Ucrania Rusia el déficit de las armas que está sufriendo Ucrania y la ofensiva rusa hoy día la mendicidad de la Unión Europea en América Latina pidiendo armas la presión de los Estados Unidos sobre los nueve países para trasladar armas rusas a Ucrania realmente para cerrar el escenario del conflicto Ucrania Ucrania-Rusia creo que está en el peor momento para Occidente Occidente bien peligroso peligroso y lo dejamos pendiente para profundizar en el próximo capítulo exactamente exactamente nos despedimos con el compromiso de abordar el conflicto Ucrania-Rusia y su impacto en Occidente la próxima semana un gran abrazo y muy buenas noches a todos nuestros televidentes que se acercan a Avia Yala y particularmente a nuestro programa Coordenada Sur un gran abrazo Andrés y te anticipo que el próximo programa lo hacemos juntos desde Buenos Aires excelente lo esperamos por acá un abrazo un abrazo Gracias.